profesora reciba un cordial saludo el día de hoy le vamos a presentar el síndrome de Herles-Danlos siguiente fue Hipócrates quien hizo la primera descripción clínica de la hiperlaxitud articular que caracteriza varios de los diferentes tipos de este síndrome en 1936 Frederick Parks Weaver en un artículo publicado en el diario de la Sociedad Británica de Hermatología propuso el nombre de Herles-Danlos para denominar a esta enfermedad siguiente listo la definición de este síndrome es que es un grupo de trastornos hereditarios que se caracteriza por poseer articulaciones extremadamente laxas y la piel muy elástica hiperelasticidad en la que se forman hematomas con mucha facilidad y los vasos sanguíneos se dañan muy fácilmente siguiente bueno hablando molecularmente del síndrome los fibrograstos los osteoblastos los condroblastos sintetizan el colágeno el ribosoma de estas células sintetiza la cadena de aminoácidos como la glicina la prolina y la hidroxiprolina y tiene una molécula de señal que a esto se le llama procolágeno esta viaja al retículo endoplasmático y pierde la molécula de señal donde se hidroxila y se glucosila la molécula para convertirse en procolágeno se une a cadenas para formar una hebra de triple hélice luego miramos el pétido de extensión que está representado por una luna que está unido a la triple hélice por medio de la cisterina de color rojo donde se forman pues los enlaces de disulfuro luego viaja a la patria de Golgi donde pierde el pétido de extensión quien lo logra en la encima de procolágeno de carboproteinasa donde luego sale al compartimiento de extracto celular y se une a otras fibras de triple hélice de colágeno donde se densa y se conoce como colágeno maduro donde aquí ya se deforma la estructura en la siguiente imagen en el síndrome el proceso es el mismo lo que ocurre es que hay una sustitución de cisterina por una de cisterina en el dominio C donde está pela lunita al tener este dominio mutado al momento de eliminar el pétido de extensión no se elimina entonces la triple hélice sale normal al compartimiento de extracto celular donde de igual manera se une con otras fibras de triple hélice y a esto se le conoce como un colágeno mutado anormal en esta tabla podemos observar los diferentes tipos que se pueden presentar de esta enfermedad las siglas SED significan síndrome de Ernest Danlos y como pueden ver están enumeradas del 1 al 11 también aparecen los nombres como son reconocidos principalmente hay dos tipos de clasificaciones la clasificación de Berlín también conocida como antigua clasificación y la clasificación de Bill Branch entonces por ejemplo para el SED1 y el SED2 se reconoce como Gravis y Mitis respectivamente o como SEDE de tipo clásico y pues así sugestivamente con los demás tipos de síndrome en la sección de la herencia nos informa de cómo fue afectado el individuo entonces tenemos por ejemplo aquí el AD que significa autosómico dominante tenemos XL que significa patrón recesivo ligado al cromosoma X y el AR que significa autosómico recesivo y ya en la última columna aparecen los genes que son afectados y que son los causantes de generar dicha enfermedad entonces tenemos por ejemplo el COL5A1 COL5A2 TNXB y así sucesivamente con los demás donde no aparecen y hay solo una raya es porque aún no se ha reconocido cuál es el gen que se ve afectado Siguiente Listo Los síntomas varían entre dolor de espalda hiperlaxitud ligamentaria piel que se estira presenta equimosis y daña fácilmente cicatrización fácil y pies planos Siguiente También se evidencia en el paciente aumento de la movilidad articular artritis temprana dislocación articular dolor articular piel muy suave y aterciopelada y problemas de visión Siguiente Listo Las causas de este síndrome es que existen seis tipos principales y al menos cinco tipos menores del síndrome de Erles-Darlus y una variedad de cambios genéticos causa problemas con el colágeno Ese es el material que brinda la estructura y fortaleza el síndrome de Erles-Darlus como se evidencia en la imagen Siguiente El diagnóstico del síndrome de Erles-Darlus es limitado ya que en la actualidad no hay ninguna prueba sencilla objetiva y fiable que permite diagnosticar todas y cada uno de sus tipos Muchas personas con las enfermedades requieren de un diagnóstico clínico confirmado habitualmente por un genetista especializados en las enfermedades raras como el dermatólogo el pediatra también pueden diagnosticar el trastorno Siguiente Como sabemos pues no existe un tratamiento en específico ni una cura para el síndrome de Erles-Darlus pero podemos tratarlos con unos tratamientos Entonces según el tratamiento Siguiente por favor Según el tratamiento depende de la gravedad del paciente Entonces podemos hacer un tratamiento que ayuda a controlar los síntomas más no lo cura También podemos ayudarlos con unas posibles complicaciones Entonces algunos tratamientos son el uso de fármacos fisioterapia y algunas veces la cirugía En la fisioterapia lo que se trata es de ejercitar para poder ayudar a fortalecer los músculos y estabilizar las articulaciones También se utiliza mucho inmovilizar al paciente para prevenir las dislocaciones de articulaciones En los medicamentos se utilizan para tratar el dolor Muy comunes como el ibuprofeno y la acetaminofén que se consiguen en cualquier droguería que los ayuda como a resistir ese dolor que les causa esta enfermedad También se utilizan medicamentos para la presión arterial ya que debido a este síndrome los vasos sanguíneos son muy delicados y se recomienda mucho pues la asesoría genética para que esto no se repita más y se siga en futuras generaciones de sus hijos pero las personas que aparezcan de este síndrome se recomienda mucho que por favor consulten a un especialista y se hagan examinar su ADN de esta forma evitar que se siga expandiendo a futuras generaciones Siguiente Y esta es la bibliografía Muchas gracias profesora por su tiempo Gracias 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 por ver el video.